Siempre positivo En un deportivo me miran acelerado Si mis ojos le combinan es porque en las nubes ando Fui maníaco para ruletear Y las plebitas me gusta pasear Y aunque abajo nos han querido ver Nunca va a pasar Firmes con el señor de la ve Y con el compacha corta el cierre Aquí andamos a la orden para lo que ocupen Bucanitas para festejaré Un gallito pa'l vuelo agarraré Y una cinturita que siempre me ha de acompañaré Echando la ruta al rey cerzoé Y me navego en un taco moé Y una que tiempo a levantar el polvalerón Y así estará Marco Fernández Y su plebata Nadie pensó que el morrillo Que ni un peso en los bolsillos Por el loco tal paseaba Mientras un gallo quemaba Nada va a ser de su vida Escuchaba que decían Pero como les quedó el ojo Cuando vieron pa' arriba A mis viejos agradezco Por darme tantos consejos Y por todas mis hermanas Saben que yo pongo el pecho Es cierto de altar sonora Conocen muy bien mi historia Y es que si yo les contara Vieran que no está pelada Y el equipo siempre anda al cien Puro vato perro pa'l jale Y es que las cajitas La brincamos acá por Juárez Salí perro pa' raza cruzar Y más perro para generar Pero cuando tocaré Las más perros Soy pa' gastar Descansando por Chiapas Me vené Y chambeando Acá en Ciudad Juárez Y hasta que Dios lo permita Gol le vamos a meter Yo me despaso a retirar Porque más cajas hay que mandar Soy el junior Y orgullosamente Soy de loco tal Y por nada recuerdo viejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!